Música Televidentes, bienvenido a la audición de Time Out. La audición de Time Out es un gran honor junto con nosotros un día coach que tiene dos años militando en el béisbol profesional. Un acabo de firmar recientemente. Nos estoy refiriendo a la señora Antoine Kelly. Que nos va a conversar, que nos dos se unan, con la gente trabajando, con la gente preparada. De una manera que nos llama Antoine Kelly. Nos vamos a ver con Time Out. Cortes y nos vemos en el próximo. Nos está conversando con Antoine Kelly. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cuál parte de preparación de un pitcher? ¿Cuál parte de preparación de un pitcher? ¿Cuál parte de un pitcher? ¿Cuál parte de un chorido? ¿Cuál parte de esteema? ¿Cuál parte de un equipo? ¿Cuál parte de un advantage de un carril muy alto животฯdiómifera? ¿Tú cómo va a las costuras? ¿Cuál parte de este ejercicio? con Ami está el foco en G. Y después de Nang, está bien el nex de picheo, con el tiramiento de bala, el control. Y Nang, para Ami, está bien después. Yo tengo que preparar mucho para estar claro, para ahora con el baile raci, todo lo cual me cerro, y por Wanta, el peso de lo cual yo picheo. ¿Una gente para contacto? ¿Telefón? Telefón. No tengo, no tengo gente, no tengo coaching de mi número, que no tengo contacto conmigo, pide el teléfono y todo. Así no es emocionante llegar a ver, aquí no está trabajando con él. Tremendo, tremendo. Televidente, guau, qué honorario, nos estábamos diciendo nuestro amigo Antoine Kelly, aquí dos y uno ya firmamos, uno firmamos en San Domingo y otros estaban jugando para Pirates, uno de Arizona, uno de los Pirates, pero 6 pies 2 con 6.5 hoy día con un picheo, está muy buen mes, me estaba pegando el rincha, no es más alto pero no tiene rincha, no es más alto comparado en el mundo de béisbol profesional hoy día. Antoine, gracias por estar con nosotros. Espero y suerte que nos ayudan, hermano. Si te haces, terminas el trabajo haciendo esto. Voy a estar preparando mucho, hermano, para traer ejemplo de nuestra comunidad. Televidente, que honorario, Antoine Kelly. Hermano, más, más, gracias. Gracias por ver el viaje. Y ustedes se están esperando. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡F långs pegando las opiniones! Gracias por ver el viaje.